Hola Hola Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo piense Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos somos y estamos juntos los dos Porque tomando de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo Me imaginaba Esto que en mí floreció Que ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo piense Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomando de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Gracias A ti Feliz Navidad